¿Qué hace usted aquí, Feliciano? Pues aquí nomás con mi carabina. ¿Feliciano? ¿Pero cómo es que conoce usted ya al XU777? Bueno, lo único que sé de él es que durante muchos años ha sido el cartero que nos ha estado sirviendo. Durante tres años, cuatro meses, dos semanas exactamente. ¿Pero cómo? ¿No es usted el XU777? Yo soy el 777 y usted me puso la X y la U. ¿O se va a hacer rajar? Sí, ¿y entonces el verdadero XU777? Bueno, al no reportarse aquí es indudable que algo le sucedió a su llegada. Seguramente lo raptaron y a estas horas ya debe haber pasado a mejor vida. Es que eso no puede ser. Sí, así tiene que haber sido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay más que una solución. A partir de este momento usted será en forma oficial el XU777. Yo no soy su puerquito. Cuidado un momento. No es que después de oír lo que le pasó al chango ese, he pensado que mejor se buscan un reemplazante que tenga más experiencia, que tenga más, que esté más fogueado, ¿verdad? Porque yo de plano, pues soy primerizo. Yo en estos asuntos sí soy, pues soy un cartucho sin quemar. Es que nuestra patria corre peligro. Y este cartero está en peligro si no corre. Pero usted es un hijo de esta patria nuestra que ahora le reclama. Y su deber es sacudir a su llamado. No, si no es que le saque yo al llamado ese. Pero yo ya tenía mis planes para el futuro de mi porvenir. Y me van a rapar como a mi tocayo, pues el asunto está más pelón. No, no, no. Si no dije raparon, dije raptaron. Un peor tantito. Pero piensa que si sale bien quedará cubierto de gloria. Y si salgo mal, quedaré cubierto de tierra. Morir por la patria es un gran honor. Un privilegio del que no pueden gozar muchos. No, pues eso ni quien lo desniegue. Imagínese, pasaría a llenar una página más de nuestra historia. Ay, usted no se meta, no sea metiche. Nomás le gusta encandilar a la gente, hombre. Una página de nuestra historia. Tres renglones y es mucho. En fin, yo no puedo obligarlo. Queda usted liberado de todo compromiso para con nuestra patria. Ah, no, eso tampoco. Porque mi sangre, aunque escasa de glóbulos rojos por falta de nutrición, es tan roja como la que más. Y entre morir de puro desnutrido o defendiendo el honor patrio, me quedo con lo segundo. Es muy hermoso morir dando el pecho al enemigo. Ah, pero también me van a obligar a hacer la de nodriza. No, en ese caso mejor acá. Quise decir dando el pecho a las balas enemigas. Pues explique usted bien lo que destantea de afeo. No es mejor soldado el que muere por su patria que el que hace que el enemigo muera por la suya. ¿Qué les pareció la francesita esa? Muy bella. Entonces, ¿qué? Damos el pecho y lo que haya que dar, pues qué, ¿no es cierto? Permítame que estreche su mano. Ocúpese de vestirlo, caracterizarlo y que se ponga de acuerdo con la 30-30. Descuide usted, jefe. Bueno, pues muy bien. Pasen por aquí, por favor. Vamos. Vamos. Me he dado cuenta que le tiene usted mucha confianza a este hombre. Como que ha sido una gran suerte dar con él. No hay mal que por bien no venga. El mejor espía es aquel que nadie conoce y ni el propio enemigo puede imaginar que lo sea. ¿Y quién podría creer que ese pobre cartero sea un espía? ¿Quién? Sí, tiene lógica lo que usted dice. Ya verá como esta noche él descubre más cosas que cualquier espía profesional. Ojalá.